hola capitanes capitanitas bienvenidos y bienvenidas a mi canal bienvenidos a javier orgaz vídeo especial por la novedad que supone por lo menos aquí en españa la entrada de este coach for men o de toilette os voy a hablar concretamente de la edición coach for men para 60 mililitros 60 mililitros que automáticamente voy a quitarle el blister que lleva de seguridad tal que así así rompemos y ya está libre y completamente suelta ella por todos los campos murcianos procedo a abrirla directamente mira fácil apertura lleva aquí el dibujito coach de las dos bot dos botellas ahora en la aproximación lo vais a ver bien porque lo que me interesa sobre todo es echármela y dejar que se asiente la he probado en tienda un par de veces ya tengo mi opinión más que hecha pero lo que toca es esto echársela así que voy a cargar y directamente ya la aproximación bueno vamos allá dejo que se asiente toda ella y os cuento cosas tal y como estáis viendo coach new york for men o de toilette edición de 60 mililitros o que es lo mismo 2 onzas que va en esta caja que intenta emular el tramado del cuero está todo tramado como si fuese cuero y detrás nos vamos a encontrar que él la ha elaborado inter perfumes con lo cual queda evidentemente claro que aunque ponga que es nueva york está hecha en francia o sea inter perfumes es una empresa francesa y de nueva york nada de nada aquí nos explica cómo se abre y se cierra el atomizador para pues lo que es apertura y cerrado de la botella y aquí estáis viendo lo que es la disposición interna del envasado una vez que pues se mete o se saca de la caja esta es la botella de 60 mililitros que lleva aquí pues esta chapita de goma con coach escrito new york y pues lo que es el carruaje típico lo que es el logotipo de la casa con su carruaje lo que quiero que tengáis en cuenta sobre todo no me ha hecho mucha gracia pero la verdad que bueno lo considero que puede ser efectivo y es que esto hay que rotarlo no me hace mucha gracia pues no sé no lo noto efectivo y me da la sensación de que pudiera ser demasiado endeble que pudiera romperse usándolo mal o directamente dándose un golpe no sé no me da sensación de prestancia este atomizador aunque me parece muy buena idea que estando así se quede completamente bloqueado pero no es algo que yo note que sea pues algo realmente premium esto que estáis viendo aquí es una superficie completamente de plástico y lo podéis escuchar perfectamente porque es plástico como funciona el atomizador pues el atomizador para mi gusto va escasito en el tramo en el trayecto que hace paso a comentaros las notas de salida de corazón y de fondo que tiene esta coach formen o de toalette 60 mililitros anfilipo y bruno jovanovic son los encargados de realizar esta esencia que tiene como notas de salida pues todo frutas es súper frutal y van de la mano de la pera la bergamota y la naranja enana cardamomo cilantro y geranio son las notas de corazón betiber de ti gamuza y ámbar gris notas de fondo esencia que es eminentemente veraniega si puede pero a ver pero con matices tengo que matizar porque aunque sea veraniega así que puede ser utilizada también en invierno dependiendo de las circunstancias que se puedan dar diarias es súper fresca pero dentro de esa frescura tiene densidad y esto sí que perdura en el tiempo las notas frutales junto con el enorme poderío que tiene la bergamota se nota súper frutal y cítrica y es que curiosamente esas notas van a permanecer todo el tiempo en la esencia no se van a disipar en absoluto pero sí que va a evolucionar y va a dar paso a las notas de corazón que están ahí y se notan muchísimo porque es que es algo que considero que es una esencia sumamente armoniosa la encuentro equilibrada va a durar en el tiempo si va a durar bastante va a durar como unas ocho nueve horas dependiendo las circunstancias medioambientales ph etc etc pero ocho nueve horas y tener en cuenta de que es que de verdad me ha apasionado completamente o sea ha sido un auténtico descubrimiento no puedo hablar en absoluto nada malo de esta esencia salvo lo que ya he comentado anteriormente en el atomizador que no me hace mucha gracia eso de tener que girarlo porque no da una prestancia premium en cuanto a lo que sí es la evolución de la esencia desde luego se nota el cardamomo se nota todo absolutamente es que se nota todo pero no es atosigante es suave delicada equilibrada es un auténtico gustazo poder echarse esto sí que vamos a encontrar dentro de todo este compendio afrutado con toques florales porque sí que da paso en la evolución al toque floral y por supuestísimo lo que va a dar el toque dulzón pero no es dulzón de dulce que te matas ni nada de eso no es un dulzor sumamente delicado que va a aportarlo por supuesto el ámbar gris ámbar gris que aparte de que sí que pueda tener ese olor dulzón terroso realmente yo le encuentro unas notas como de flor está como muy floral ese dulzón va acompañado de una composición floral o sea que realmente en la evolución de este ámbar gris que no sé si será una síntesis o será realmente un ámbar gris si no sabe lo que es el ámbar gris buscarlo porque voy a para explicarlo podría alargarme muchísimo y no es cuestión del caso que se saca pues de ciertas cosas de las ballenas y todas estas cosas vale no voy a meter ahí directamente lo que sí que quiero decir es que cuando evoluciona evoluciona sobre un dulzor terroso floral la botella en sí por mencionar es también algo de la botella me parece que está muy bien el diseño o sea es en este degradado en gris me parece súper elegante está todo muy bonito está todo sumamente encajado le da mucho dinamismo porque también quiero que sepáis que podría englobarse también directamente sobre lo que sería una esencia sport porque es que es tan viva es realmente chispeante me parece de verdad que es que quien no se haga con esto es para estar pegándole palos en la cabeza porque es que de verdad es absolutamente una delicia y es que esta coach es una delicia en muchos sentidos entre otras cosas porque 60 mililitros de esta fragancia cuestan tan solo pues unos 34 euros 35 va a ir dependiendo mucho de dónde podéis encontrar la oferta y cómo evolucione yo ahora mismo la he encontrado por 35 euros en cuanto a la estela no es una estela súper potente pero es una esencia que se queda que permanece con lo cual sí que os puedo garantizar que el yo hablo siempre desde mi punto de vista vais a conseguir una estela de uno metro y medio aproximadamente que se va a ir manteniendo ahí tacatac 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 y que luego evidentemente pues todo se va asentando y que se va a ir acortando y entonces se va a quedar pues aproximadamente pues como unos 50 centímetros algo de mucha proximidad pero proximidad sutil delicada sensual es súper sensual de verdad es que no tengo palabras para describir hacía mucho tiempo que no encontraba también algo así de estas características tan sumamente frescas pero que estuvieran tan sumamente bien ligadas y valga la redundancia pero así con todas sus palabras todo su bombo y su gato porque es que es completamente redonda su uso está claro o sea es que da igual cuando te lo eches vale hasta incluso por la noche sirve perfectamente ese toque de dulzor que se consigue con el ámbar gris me parece exquisito es que está tan sumamente equilibrado que de verdad ponerte esto por la noche es una pasada auténticamente una pasada he podido testar estos dos veces en tienda hasta que al final me he decidido también sé que vosotros me lo estabais pidiendo me lo estabais demandando de ahí el hecho de que yo haya avanzado vídeo porque ya normalmente ya lo que voy a intentar es un vídeo de perfumes a la semana y el resto de días pues un el viernes concretamente pues que sea de cosmética no puedo aguantar tanto el nivel de perfumes semanales económicamente me es imposible así que va a ser directamente uno semanal uno de cosmética mientras pueda si no si yo os garantizo que uno semanal de perfumería va a haber seguro pero seguro segurísimo hay esencias que pudieran ser parecidas y tengo que decirlo incluso en las notas de salida pero es que no tienen nada que ver evolucionan completamente distinto o sea que tampoco me sirve con respecto a esta esencia que os digan que se parece a ésta se parece a la otra se va a parecer a lo mejor en un punto en la salida porque esta salida la tienen otras esencias las concentraciones evidentemente cambian pero yo de verdad no os dejéis llevar por el rollete s de se parece a esto no se parece a en absoluto tiene suficiente carácter y personalidad como para no parecerse a nada y es que de verdad una esencia sutil y elegante como está pocas y me refiero en el mundo masculino porque en el femenino sí que tenemos ejemplos que están muy claros y ya están muy detallados sobre todo dentro de lo que es este canal pero algo sutil y elegante me parece que de momento va a ser coach en este canal con respecto a la perfumería masculina en el tema de eau de toilettes ojito eau de toilettes también quiero que tengáis presente que debéis de testarlo siempre si os gusta pues adelante esto está clarísimo los gustos personales son los gustos personales y desde luego esta esencia entra perfectamente dentro lo que es mi marco mi cuadro de esencias que son auténticamente una pasada voy a poner un pero con respecto de nuevo al atomizador porque es que aunque se pueda girar esto para que se quede cerrado no me parece suficientemente justo que una esencia tan chula como ésta nos lleve un tapón para realmente cerrar y que se quede hermético cien por cien recuerdo que la sensación que da no es de suficiente prestancia en lo que es el vaporizador capitanes capitanitas no me quiero alargar más porque es que estoy auténticamente emocionado con esta coach y no me quiero poner nada pesado así que nos vemos en el próximo vídeo no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal le des a like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales y a mí me vais a ver enseguida a un saludo no ¡Suscríbete!